Hay uno en rojas. Vale, abajo de rojas. Hay un lesión aquí. Vale, está el tío tumbado en garaje con un llave. ¡No! ¡No, Enrique, no! Muerto, maestro. Muerto alguien más en garaje. ¡Métete! No hay nadie, Frank. Ah, pues... ¿Eh? ¿Y esa mierda? ¿De dónde la han tirado? Del lado derecho. Me han tirado con el sonido. Ayudadme. Sacadme de este puto embolado. Que se me ha bloqueado una rueda, tú. Quiero llegar donde Lester. Me cago en la leche. ¡No me cago en el! ¡Vamos! ¡No me cago en el! ¡No! ¡No me cago en el! ¡No! Es que hasta que no florece, no la pude romper. Como una mujer. Me contó mi cuñada un par de maneras para hacerlos en salsa. En plan de concha en una salsa, pero no me gustan. Se caen mucho. Una tera. Hostia, hay desafío o como va la cosa. Cálmate porque como nos revienten... Bueno si, voy a brechar la calle. Eres gilipollas. Tengo que pirarme de aquí pero cagando, ostias. Ya la lleva a puta. No. ¿Qué hay? ¡Ay, apete puta 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 columna! Jajajaja. Jajajaja. Dos. Ha pirado, se ha pirado. Vámonos para arriba. Déjale la nomad. Vale, uno detrás del escritorio. Nooo. 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 Vale, te acabas de bloquear tú solo, bro. Eh, no. Ha entrado en bomba. Están en bomba. No te creo, tío. No te creo. No te creo. ¿Para qué jugaba? Ja. No. Wamai, Wamai, Wamai. Wamai, Wamai. ¡Ay, Hapu! Mira, Wamai... Muerto. Vaya coñeja le da. Ay, que estoy mirando el móvil. Espérate, SDX. Por respecto. Vale, ya. No sé ni lo que estoy haciendo Necesito tocar el mismo botón Oh, entiendo ahora Disculpen, te doy el consejo antes de ir a E1 No hay problema Es la primera vez que hablamos ¿Vale? Creo que van a intentar plantar Sí, sí, yo creo que van a intentar plantar en pin 2 Iván Confuse Madre mía, si lo estoy viendo a lagazos Al del Rapid Inverse Ah, ¿qué es eso? Joder He encontrado A Pues no estoy especialmente sobrado de ammo Eh, ventana, ventana, ventana Está dentro, está dentro Está dentro, está dentro Muerto, Juanito Plantando en el humo, plantando en el humo Ah, ah Está reventado, eh Dios Dios Buah, chaval Soy Batman Jajaja Pero mira como lo he matado arrollando Mira, mira Ya está Joder, pero con mi equipo tengo confianza Y juego en un elo alto en el que no me gusta que hayan fallos tan... Jorge Tío, hay fallos que yo no... ¿Sabes qué pasa? Que con nosotros no hay fallos Entonces no puede decir nada Jajaja Tío, cuando te veo a Sora Cuando estás estribeando Me alegro de no estar en ese equipo Jajaja No, pues ya saben que lo quiero un montón, eh Jajaja Típico perfil de maltratado Jajaja 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 Igual está droneando Como por aquí Jajaja Ahí está dentro del punto, eh Jajaja Tengo uno, es que tengo uno, perdón No he podido mirar jajaja Tengo agente conmigo encuadrado Ya la acabo de esta Vale Aquí en, en preparacion, perd chao Deja Deja Le mata, Miguel Le tiene justo debajo Bueno, te está mirando, eh Miguel,bel cuidado En Pinterest lo tiene... ¡Opa! ¡Va! ¡Jajaja! ¡Pero en desencancho! Ahí, ahí, a los spammers... Nada, pero echales un par de segundos porque... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Yo creo que se ha metido la mano Correcto Dos veces lo mismo, bro... La primera me la cuela, la segunda, ya... Y ahora ya me vuelvo a punto Un segundo Un champion ¿Eh? Un champion A caer, how? ¿Tú no me has roto la garra? ¿Qué cojones? Dile, champion strats, que te he preguntado, how? Mira, eso es una champion strats No puede ser verdad lo que acaba de pasar, David Ah, ya... ¿Qué me ha matado? Podría ser verdad, tío, lo que acaba de pasar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete!